En Calanda es habitual ver los melocotones embolsados en los árboles. Uno de los motivos de esta práctica es proteger al melocotón de la temida mosca de la fruta. Bueno, pues lo del tema de la bolsa que hablábamos, que decíamos de la mosca de la fruta, que es para evitar la picadura. Estos son trampas de captura masiva para la mosca, que llevan aquí un cebo y tal. Y aquí dentro, pues fíjate, estas son las moscas, aún queda alguna viva. Ya ves que es como un bote de plástico que tiene unos orificios. Y aquí dentro tiene un cebo, este sobre, que tiene un olor que es atrayente para esta mosca. Y luego lleva aquí como un flis-flis, pues que es de insecticidad. Entonces, entra aquí la mosca, ya no puede salir, porque no sabe salir por los orificios, y se queda aquí y se muere. Esto ayuda, claro, pues a quitar un montón de población, te evitas más tratamientos fitosanitarios, y bueno, pues es una ayuda que va bien. Esta mosca lo que hace cuando, bueno, cuando ya empieza a crecer el melocotón, a veces no hace falta ni que esté amarillo, ¿sabes? Puede estar un poco verde, pues lo que hace es picar, ¿sabes? Pica el melocotón, entonces, para poner huevos, entonces lo que pasa es que ya se pudre. O sea, esa picadura ya produce una pudredumbre y ese melocotón, pues ya no sirve para nada. Mira, y este que tenemos aquí, por ejemplo, que no lleva bolsa A, ¿ves? Eso es la afección que tiene la mosca. ¿Eso es la picadura? Sí, eso ya está picado y esto ya, mira, está podrido. Esto ya no vale, o sea, este melocotón en dos días se va a poner malo, va a empezar a podrirse. O sea, no llega ya al mercado ni a ningún sitio. Esto se deshecha ya. Como para no ponerle bolsa. Sí, sí, pues esto de Calanda, o sea, no sé quién empezaría, pero hace un montón de años que se lleva haciendo. O sea, no es una cosa nueva de ahora, sino que mis abuelos también embolsaban y es una práctica que se lleva viniendo haciendo muchos años. Y este, por ejemplo, que no tenía bolsa tampoco, pues bueno, no está picado, está verde aún, pero lleva todos estos roces, que esto es de las hojas. Del viento y de moverse la rama, pues las hojas le producen todos esos roces. Entonces, pues todo esto son defectos que no puede tener el melocotón. O sea, con estos defectos no puede ir al mercado, va todo con servas, zumos y tal. Pues como todo, las distintas calidades se van pagando mejor. Un melocotón que tenga un tamaño concreto, grande, como siempre, cuanto más gordo, pues se paga mejor. Y bonito que esté todo bien, pues se paga mejor, pues que este que hemos cogido ahora que lo ha picado la mosca. Iker, y las cintas que rodean los árboles, ¿qué función tienen? Bueno, estas cintas, una de las cosas que hacemos aquí, pues es atar los árboles, porque claro, cuando todo esto está lleno de melocotón, que ahora pues ya se ha entrado a coger, ya queda poco, pues lo que ayudan es a sujetar al árbol y a que no se rompan las ramas del peso. Claro, porque ¿cuántos kilos de melocotones puede dar cada árbol? Hombre, aquí contamos en bolsas, como es en bolsa, contamos en bolsas. Pues si un árbol tiene 250, 300, 350 bolsas o 400 también, según un poco el tamaño de los árboles, ¿no? Pues claro, cuentas un melocotón gordo, tres piezas, cuatro es un kilo. Pues más o menos, si sacas 100 kilos de un árbol, a lo mejor, un árbol bien grande, pues claro, necesita algo de sujeción.